... Un verano más, Córdoba cuenta con actividades al aire libre... ...vinculadas también al mundo del deporte... ...concretamente al yoga... ...hoy les queremos mostrar en qué consiste esta actividad... ...yoga al aire libre. Pues mira, la actividad se llama yoga al aire libre... ...lo llevamos haciendo pues desde hace ya unos 10 años aproximadamente... ...en los meses de verano, en los meses de julio y en agosto... ...como la actividad de yoga propiamente dicha... ...las clases de yoga propiamente dichas... ...pues cesan en el lugar en el que lo hacemos... ...pues un año pues se nos ocurrió venir aquí... ...y con los alumnos de yoga precisamente... ...pues por qué no hacemos yoga en los jardines... ...por qué no... ...y a partir de ahí pues bueno... ...ya se puede decir que todos los años pues lo hacemos... ...en algunos días de los meses de julio... ...en concreto pues tuvimos el día 3... ...hoy que es día 11... ...tendremos también el día 19 y tendremos también el día 23 de julio... ...es una actividad que está abierta a todo el mundo... ...y que... ...pues de lo que se trata principalmente es de que los alumnos... ...que ya han recibido clases de yoga pues continúen con la disciplina... ...y de que aquellas personas que nunca han tenido contacto... ...con lo que es el yoga pues bueno... ...tengan una primera... ...un primer contacto... ...y que si les sirve para algo... ...para luego continuar y para luego incorporarlo dentro de sus pautas... ...y dentro de sus conductas... ...y dentro de su vida pues mejor que mejor... ...pues el yoga es todo positividad... ...¿qué nos puede aportar? ...pues nos puede aportar todo... ...es decir porque... ...el yoga no solo y exclusivamente es lo que se ve aquí... ...no es solo el yoga físico, el yoga de las asanas... ...el yoga es mucho más ¿no? ...el yoga es... ...disciplina... ...el yoga es normas de conducta... ...el yoga es una serie de controles... ...una serie de... ...de prácticas que tienen que ver con tu respiración... ...que tienen que ver con tu control mental... ...con tu control del flujo mental... ...que tienen que ver... ...con tu propia esencia... ...de tu propia realidad y de tu propia existencia... ...se hacen prácticas de relajación... ...se hacen prácticas de meditación... ...se hacen... ...multitud... ...de... ...de actividades... ...que todas convergen... ...en la yoga ¿no? ...eh... ...los que empezamos a hacer yoga... ...y continuamos haciendo yoga... ...es porque realmente... ...nos damos cuenta... ...de que... ...tiene muchos beneficios... ...no sólo a nivel físico... ...sino... ...en el plano mental... ...en el plano psicológico... ...o en cualquier otro plano... ...¿vale?... ...y ya lo que hacemos... ...pues es incorporarlo como... ...como una forma de vida... ...es decir, nosotros... ...nos... ...regimos... ...principalmente... ...por una vida sana... ...es decir, tratamos de llevar una vida sana... ...y dentro de esa vida sana... ...y dentro de esa vida... ...dentro de unos... ...principios... ...y dentro de unas... ...conductas... ...positivas... ...pues encaja el yoga perfectamente... ...pues encaja el yoga perfectamente... ...pueden venir... ...todo... ...tipo de personas... ...lo único... ...el único requisito... ...en la información que suelo mandar... ...es tener una actitud positiva... ...y que el elemento volitivo... ...es decir, que la persona quiera... ...cuando la persona empieza a buscar... ...y cuando la persona quiere... ...a la persona se le presentan... ...una serie de... ...expectativas... ...entonces por eso es necesario... ...que la persona esté en ese punto... ...es decir, las personas... ...eh... ...en determinados momentos de la vida... ...estamos... ...afinados más... ...o afinados menos... ...con nuestra propia existencia... ...con nuestra propia realidad... ...entonces si la persona está en un proceso de búsqueda... ...si la persona está en un... ...en un proceso de trabajo interno... ...pues lógicamente ese proceso de búsqueda... ...y ese proceso de trabajo interno... ...hace... ...que llegue... ...no solamente al yoga... ...sino a otras... ...disciplinas... ...y a otras... ...cuestiones que tienen que ver mucho con todo eso... ...entonces pues bueno... ...indudablemente que aquí... ...no se le exige nadie a nadie... ...la actividad está abierta a todo el mundo... ...es completamente gratuita... ...y... ...de lo único que se trata pues de eso... ...de que aquellas personas que ya... ...lleven... ...su actividad de yoga de una forma regular... ...que la continúen... ...y aquellas personas que no han... ...tenido ningún contacto con el yoga... ...pues bueno... ...que tengan su primer contacto... ...y ojalá... ...pudiesen continuar... ...es decir... ...en su centro cívico... ...en su gimnasio de al lado de su casa... ...en donde sea... ...pues mira me gustó... ...pues mira yo creo que me puede beneficiar... ...pues y a partir de ahí pues... ...ojalá... ...y todos... ...o gran parte de los ciudadanos de esta Córdoba... ...pues... ...conociesen el yoga... ...lo practicasen... ...y... ...y bueno... ...y se llenasen de todo lo que se necesita. Nace por lo que he contado antes... ...es decir... ...la actividad... ...cesa en los meses de julio y en agosto... ...hay una demanda por parte de una serie de personas... ...y bueno... ...como servicio... ...porque nosotros en el grupo de yoga santuario... ...en la Asociación de Yoga Cultura Integral Córdoba... ...pues todas las actividades las hacemos como un servicio a la sociedad... ...entendemos que hay que facilitarle... ...a las personas herramientas... ...para que esas herramientas les puedan servir... ...en su proceso interno... ...entonces pues bueno... ...lo mismo que se hace yoga en un centro cívico... ...lo mismo que se hace yoga en un gimnasio... ...pues exactamente igual... ...o quizás mejor... ...se hace al aire libre... ...se hace en unos jardines... ...rodeados de naturaleza... ...sin contaminación... ...oyendo los propios sonidos... ...del propio bosque... ...del propio árboles... ...de los propios jardines... ...oliendo el ambiente... ...es decir... ...llenando nuestros sentidos... ...de lo que es la propia realidad que nos circunda... ...el ser humano... ...con independencia de que sea hombre o de que sea mujer... ...todos tenemos nuestra parte de hombre... ...y todos tenemos nuestra parte de mujer... ...¿qué es lo que pasa?... ...pues que la mujer... ...el aspecto ese femenino... ...le lleva... ...a que... ...esa búsqueda... ...sea más atrevida... ...es decir... ...el usar en la mujer... ...es mucho más... ...es mucho más... ...constante... ...que en el hombre... ...el hombre también tenemos nuestra parte femenina... ...pero claro... ...eso muchas veces pues... ...al hombre es como si le costase más ¿no?... ...aunque luego... ...hay personas... ...de hecho yo tengo alumnos... ...que son mucho más constantes... ...le cuesta al principio... ...pero luego... ...a lo mejor es mucho más constante... ...cuando se dan cuenta de que... ...de que efectivamente... ...el yoga les vale ¿no?... ...les vale para su trabajo interno ¿no?... ...¿cuál puede ser? ...la esencia... ...es precisamente que tiene muchos beneficios... ...que no tiene ninguna contraindicación... ...que todo es positividad... ...es decir... ...todo es trabajo interno... ...el trabajo interno indudablemente... ...que lleva disciplinas... ...pero luego... ...te das cuenta de que esa disciplina... ...la suples con creces... ...con todo aquello que recibes... ...el que da... ...a corto... ...a medio o a largo plazo... ...mejor dicho... ...a medio o a largo plazo... ...siempre es el que más recibe... ...siempre es así... ...tú cuando te das cuenta... ...que hay una serie de leyes... ...que son universales... ...y que... ...y que siempre se cumplen... ...porque... ...la naturaleza... ...en ese sentido... ...es inesorable... ...cuando tú comprendes todo eso... ...pues... ...lo único que tienes... ...es que ponerte al servicio... ...de la naturaleza... ...ponerte al servicio... ...de tu propio ser... ...y dejar que las cosas fluyan... ...y cuando las cosas fluyen... ...de tu interior... ...siempre son cosas buenas... ...siempre... 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 ...es...